¡Adiós! 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 Donde habitaban los sueños, como si no las agitaban. Donde habitaban los sueños, como si no las agitaban. Donde habitaban los sueños, como si no las agitaban. Donde habitaban los sueños, como si no las agitaban. Donde habitaban los sueños, como si no las agitaban. Donde habitaban los sueños, como si no las agitaban. Donde habitaban los sueños, como si no las agitaban. Donde habitaban los sueños, como si no las agitaban. Donde habitaban los sueños, como si no las agitaban. Donde habitaban los sueños, como si no las agitaban. Donde habitaban los sueños, como si no las agitaban. Soñé que Sevilla y es de chocolate. Y que la gira al calle es de piñonate. La torre del oro es de caramelo. Donde habitaban los sueños, como si no las agitaban. Donde habitaban los sueños, como si no las agitaban. Donde habitaban los sueños, como si no las agitaban. Donde habitaban los sueños, como si no las agitaban. Donde habitaban los sueños, como si no las agitaban. Donde habitaban los sueños, como si no las agitaban. Donde habitaban los sueños, como si no las agitaban. Donde habitaban los sueños, como si no las agitaban. Y con la luz de la mañana, ahí ya verá abrirse las flores. Y con la luz de la mañana, ahí ya verá abrirse las flores. Y con la luz de la mañana, ahí ya verá abrirse las flores.